¡A la mierda! ¡Tos se han ido a la mierda! Sí, vale. Señores, mejor castigo en el Príncipe, en las próximas elecciones, voto en blanco. ¡Votes en blanco! ¡Voto en blanco! Los vecinos del Príncipe Alfonso se han concentrado a las puertas del Palacio de la Asamblea para denunciar el abandono continuo en el que se encuentra la barriada. Han criticado que son años de dejadé lo que llevan soportando, lo que está provocando que el barrio se convierta en un gueto. Entre otras cosas, aseguran que el lugar cuenta con tres o cuatro vertederos a los que no dan solución y que llenan las calles de malos olores. Asimismo, la propia plazoleta del Zoco se ha convertido en otro vertedero impidiendo que los vecinos puedan disfrutar del lugar. Aquí no venimos a dar ningún discurso bonito ni nada. Aquí venimos a pedir cosas básicas, como es que vuelva la autobús a recorrer las barriadas, quitar todos los vertederos que hay en el Príncipe, que la gente está viviendo entre basura, ratas, cucarachas, incendios continuos. También los campos de fútbol, donde suelen jugar los jóvenes, están totalmente destrozados, tanto el del poblado legionario como el junto al Colegio Reina Sofía. Estas reivindicaciones son varias. Nos han quitado también una cosa imprescindible, que es las clases que había de apoyo escolar y alfabetización que había en el Policacional. Además, han denunciado que, excepto Ceuta ya, no han contado con el apoyo de los partidos políticos en esta concentración, lamentando que solo aparecerán en las próximas semanas para buscar el voto. ¡Viva la campilla, qué bonita es! ¡Viva la campilla, qué bonita es! ¡Viva la campilla, qué bonita es! ¡Tantas flores! ¡Que dan ganas de pasear por aquí! ¡Y en el Príncipe no sube nadie! ¡Y los tenéis excluidos de la sociedad! ¡Así que vamos a cambiar! ¡Y que suba el autobús! ¡Qué pasa, que no tenéis... ¡Como autobús!